Esa negra con sentida que algún día se desbordará El día de ponte no quisimos por un salón de él Muchos besitos no olvidar que a mi bella se van a ingratar El vuelo me dijo adiós Y a esta mujer Yo le he de seguir amando Y a esta mujer Yo le he de seguir amando Por última vez Muchos besitos no olvidar que a mi bella se van a ingratar Te fui y no me dijo adiós Y a esta mujer Yo le he de seguir amando Y a esta mujer Yo le he de seguir amando Por última vez Muchos besitos no olvidar que a mi bella se van a ingratar Te fui y no me dijo adiós Yo le he de seguir amando 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 Gracias.